Vamos papi, concentradito mi papá ya 5, 3, 2, 1, nos vamos Fuente y derecha una y media Con izquierda a fondo ras, 20 Izquierda media ras A fondo ras y 20 Izquierda media ras Desde media ras 10 arriba cortando Arriba cortando Izquierda a fondo Izquierda a fondo y 10 Frenando y abrirse derecha de una y media ras Derecha de una y media ras 10 Izquierda media al fin más Izquierda media al fin más Media y al fin es más 10 Derecha uno corta ras Derecha uno corta ras Para Para izquierda media menos más tarde Izquierda media menos más tarde Con izquierda a fondo Es con izquierda a fondo Y derecha una y media poco tarde al fin ras Una y media poco tarde al fin ras Con izquierda a fondo menos cortando Izquierda a fondo menos cortando A los 20 A los 20 A los 20 izquierda media menos angosta Media menos angosta Y 10 Media menos angosta y 10 Derecha una y media Una y media esta derecha 15 por derecha A los 15 por derecha Para izquierda de 1 Es para Izquierda de 1 20 arriba Izquierda a fondo ras C Izquierda a fondo ras C Para derecha izquierda a fondo corta Para derecha izquierda a fondo corta Y izquierda media Izquierda media Y derecha a fondo Y derecha a fondo 20 arriba derecha 2 ras C Angosta Derecha 2 ras C Angosta Para Izquierda a fondo menos más ras Izquierda a fondo menos más ras Ataca 10 Atacando 10 Izquierda media menos más más Media menos más más 40 arriba derecha a fondo Y para derecha a fondo Tiene una derecha a fondo Con izquierda 1 y media semi horquilla 1 y media semi horquilla Sale fondo al fin Salimos fondo 30 derecha de media ras Derecha media ras Para Izquierda a fondo muy ras Para izquierda a fondo muy ras Para derecha media A Media A Con derecha media Es con derecha media Y con derecha a fondo Larga larga al fin ras C Fondo larga larga al fin ras C Larga larga y al final es ras C Con izquierda a fondo Es con izquierda a fondo Y 10 Frenando izquierda de una menos menos ras C Una menos menos ras C Con derecha de una menos menos ras C Es con derecha de una menos menos ras C para izquierda de 1 C, la izquierda de 1 C, con derecha de 1, respetar, derecha de 1 respetar, con izquierda media ras C, para derecha media larga, la derecha es de media larga, con izquierda media al fin ras C, la izquierda es media y al final es ras C, para derecha de 1 ras C la derecha de 1 ras C con izquierda 1 ras C la izquierda de 1 ras C 1 ras C para derecha media es para derecha media y para izquierda media ras C la izquierda de media ras C con derecha media la derecha es de media la que vas a ver es de media con izquierda 1 y con lomo recto por izquierda esa es de 1 y lomo recto por izquierda Y derecha de 1 ras, ojo angosta Derecha de 1 ras, ojo angosta Con izquierda a fondo Es con izquierda a fondo 10, lomo con derecha Y derecha a fondo el lomo El lomo con derecha y derecha a fondo el lomo 10, izquierda media menos De izquierda de media menos Con derecha puede fondo menos, sale amplio Derecha a fondo puede fondo menos, sale amplio Con izquierda a fondo larga Con izquierda a fondo larga Amplia para derecha a fondo corta es larga y amplia, para derecha a fondo corta, izquierda a fondo ras, izquierda a fondo ras, 10 por derecha a los 10 por derecha, para lomo menos con izquierda media, es por derecha para con izquierda media, ras angota y derecha a fondo, al fin menos fondo, al fin menos 10 derecha a fondo, esa derecha es a fondo para izquierda media lomo, izquierda media lomo para derecha media, es para derecha media con lomo Fondo por derecha, 10 El lomo que viene es fondo por derecha 10, izquierda media menos ras Media menos ras Para, derecha fondo corta Derecha fondo corta Vamos, top